Igual se ve poca gente en la calle Buenísimo, no voy a llevarnos Cacho es que en esta caja El culiao que dijo que no iba a pasar nada ¿Cómo estáis? No, me des la mano, salúdame con el codo Tuvido el corona de virgos vale callar Ya, pero no importa Igual te quiero, si te puedes bien en viña No me saludes, no me saludes No me saludes, salí de acá, tómatela Dijiste que no iba a pasar nada Con Chutubales ¿Qué hacen, hijos de puta? Yo dije eso, loco Porque nos dijeron que teníamos la mejor salud del planeta Pero ahora yo estoy con el culo en la mano ¡Con el culo en la mano estoy! Y no por el coronavirus, sino porque no confío en el sistema de salud Y mucho menos en Mañan, boludo Y Mañan, ¿y qué se cree? Don Francisco sale a decir cómputo Y no hace una mierda ¿No nos estará mintiendo con los números de los contagiados? Como lo hizo con la cifra de la lista de espera ¿Por qué no decretan cuarentena ahora, estos hijos de puta? ¿Me entendés? Porque si dicen que el pic va a ser fin de abril, principio de mayo ¡Que todo el mundo se vaya para la casa ahora, boludo! ¡No deben de mandar weá por el grupo de whatsapp! ¡En vez de estar informado estoy totalmente desinformado de tanta información! ¡Uso mascarilla o no uso mascarilla! ¡Uso mascarilla o no uso mascarilla! ¡Boludo! Unos dicen que la tienen que usar solamente los que están contagiados Y otros dicen que sirven para no contagiarse Y otros dicen que son contagiantes ¡Ay dios! Si son mascarillas que la chucha Deben servir para algo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Tiene mascarillas? No, tengo mascarillas ¿Están qué? Están agotadas ¿Están agotadas las mascarillas? ¿Y qué? ¿Trabajaron mucho? ¡Ah! Mira, papá, me estás haciendo una mascarilla casera No te puedo creer ¡Uy! ¡Te van a decir no para nada tampoco! Podemos comprar el Cool Gel, papá A ver ¡Todos a cuatro locas! ¡Estos hijos de puta se pasaron la clase de ética por el orto! Dicen que el calor mata el coronavirus ¡Qué buena onda! ¡Esto tampoco sirve la puta madre que lo parió! Tengo fiebre cuando me agregue por aquí No me hace un libro, por favor ¡Gracias! ¡Esto tampoco sirve para nada! ¿Puedo salir de mi casa? ¿O no puedo salir de mi casa? Dicen que si salgo de mi casa cuando vuelva tengo que... Sacarme los zapatos Desinfectarlo Meterlo en una bolsa Sacarme la ropa Desinfectarla Meterla en una bolsa Lavarla Pero sin la bolsa Variarme Cambiarme de ropa Mejor no salgo con ninguna mierda Y me quedo en mi casa ¿Por qué llegan a cuarentena, boludo? Son 14 días Qué raro que toda esta wea Mañanlin dice que los casos Que terminan el período de cuarentena Son declarados como recuperados Y la OMS dice que tienen que seguir aislados en cuarentena ¿A quién le hacemos caso? ¿Por qué? Pero así estamos Hogar, dulce hogar, papá ¿Quién mierda sacó el control remoto? No ¿Por qué tengo que lavar los platos yo? Si no lave a Jenny Wiguni Concha tu madre, boludo ¡Pueden sacar las cosas del piso! No quiero jugar más a la pelota Me tienen las pelotas llenas estos pendejos Bajate de ahí, boludo Que te ibas a caer Estoy aburrido, estoy aburrido Papá Francisco, por favor Hablá con Dios No quiero quedarme en mi casa ¡Sobelvio yo! ¡Soy una víctima! ¡Casa! ¡Casa el quilombo, boludo! ¡Vamos de esta mierda! Dios, qué pelotudo ¿Para qué compré tanto papel con Force? Ese es el efecto de la desinformación Que nos tiene cagándolo Pero cagándolo de miedo Los únicos que no necesitan papel con Force Son los alcaldes Porque se limpian el orto con el gobierno ¡Ah! El coronavirus Hace un par de semanas Me hizo mierda de la economía En el sistema de salud ¿Qué pasa si me hubo la peste negra? Esta bubónica La viruela Nos morimos todos en una semana La puta madre que nos parió El sistema de salud sirve para los sanos Porque para los enfermos no sirve Es increíble, qué quilombo Cómo nos cambió la vida en un par de semanas, loco Más peligroso que el coronavirus Somos nosotros los seres humanos Con nuestro egoísmo Nuestro individualismo Nuestras guerras, loco Nuestras irresponsabilidades Si vas a comprar algo No te compres todo, pelotudo Si tenés la posibilidad de quedarte en tu casa Quedate en tu casa No sigámonos contagiándonos esta mierda Contagiémonos de solidaridad De conciencia De paz Y de amor hacia el prójimo ¿Qué mierda serás, boludo? Hola Che, che Abracho Carrocho No me toques, no me toques Es culpa la tiene estos hueones, boludo Salí de acá, tomátela Andate allá a jugar 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 Abracho, serracho El cidido Yaaaaààààà